Mi querido José Soliker, ¿estás en la línea otra vez? Aquimero. Perfectamente, bien contestado. Cuéntame, para esta emisión de las 12 del día, ¿qué recomendación me tienes? Mira, he estado transmitiendo la información de que a través del iPhone, apretando X botones, puedes generar una especie de botón de pánico. A panic button, ajá. Ajá, y le puedes dar aviso de que estás sin algún problema a la autoridad y mandarle a la autoridad tu última ubicación. Ok. Hay aplicaciones que hacen eso, pero el iPhone no lo tiene así. El iPhone lo que sí tiene, para todos los que tengan un iPhone del 7 para abajo. Ah, ajá, no, ya no. Presumiendo, uy, no, chavo, ya no entró. No, a ver, dime. Bueno, también les platico para los que... No, es diferente la forma de operar. Ok. Para los que tengan de iPhone del 7 para abajo, lo que tienen que hacer es presionar rápidamente el botón lateral del encendido, lo aprieta cinco veces, y solito empieza a llamar al 911. Órale, ¿en serio? A ver, lo están haciendo aquí. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Ajá. Si tú dices de alta a contactos de emergencia... Ajá. ...a ellos, a tu mamá, tu papá, tu pareja, lo que tú quieras, a esa persona sí le manda tu última localización, y si cambia la localización, le está reenviando todo el tiempo estos cambios de localización. ¡Ah! Eso es buenísimo. Sí. Y, oye, Soliker, pero yo tengo que dar de alta este servicio. No, es un servicio gratuito que incluye el iPhone nada más ahorita. Para los que tienen arriba del iPhone 8, la forma de hacerlo es mantener presionado el botón lateral del volumen y el botón de encendido y apagado. Ajá. Los dejas apretados al mismo tiempo y solito te marca el teléfono también. ¡Ah! Ah, ok, ok. Oye, Soliker, pero bueno, ¿alguien lo ha hecho? ¿Ha visto cómo reacciona la autoridad? Si sí te hacen caso, si no te hacen caso. Tal vez una persona, un niño chiquito, por ejemplo, que estaba jugando, ¿verdad?, con el teléfono de los papás. ¿No se puede? Puede suceder, puede suceder, pero es difícil que pase. Ajá. Porque son combinaciones de autores muy específicos, ¿no? Bueno, cómo agregar contactos para que reciban tu ubicación es lo importante porque no recibe la ubicación la policía. Eso es parte de lo que se ha estado diciendo en múltiples lugares y no es cierto. La policía no recibe tu ubicación. Ok. Solamente recibe tu ubicación los contactos que hayas establecido como contacto de emergencia. Ya, ya. Para ponerle el contacto de emergencia. Ajá. Se meten a la aplicación de salud del iPhone. Sí. Le ponen editar. Y en la parte de abajo viene contactos de emergencia. Ajá. Ahí ustedes agregan de su agenda a qué persona quieren que les envíe la ubicación en caso de apretar el botón cinco veces y que se marque el sistema de emergencia, ¿no? Ok. Perfecto. Oye, Soliker, ¿conoces a alguien que ya lo haya probado? Yo, yo ya lo probé. Ah, tú ya lo probaste. Ok. ¿Y sí? Sí, funcionó muy bien. Se me hace, se me hace como, ok. A ver, entonces, ¿para el iPhone 8? Para el iPhone 8. Ay, se están burlando de mí. Digo, bueno, para el 4, queriendo hacerle como el 8. Ajá. Todos los que sean de 8 para arriba. Ajá. Dejas presionado el botón lateral y uno de los botones de volumen. Ok. Al mismo tiempo y en eso se emite, se emite el asunto de emergencia. En el iPhone 8 tienes además la... Ya vi, ya me salió, ya. Ay, perdóname, Soliker, me emocioné. Dispénsame. Ya lo acabo de hacer y efectivamente funciona. Miren, pongo y pongo uno de los botones del sonido y ahí me sale emergencia. Y ya me está contando el número. Y empieza a sonar. Ay, perdón. No me gusta que se me acerquen dando por las uñas, que no me las fui a arreglar. Pero, oye, está... Ya está la patrulla aquí afuera. ¡Wow! Nunca me hubiera imaginado. Si dejas presionar el botón, empieza a sonar una alerta. Alerta. En puerta regresiva, que es una alerta de emergencia. Ajá. Por si estás en un lugar público, por ejemplo. Ok. Entonces, ahí está. Empieza la alerta. Emergencia. SOS. Si sale, ahí está. SOS. Llamada de emergencia. Marcando. ¡Ay, no! Finalizar llamada. ¡Ay, qué pena! Perdón, era yo. Finalizar llamada. Luego, luego marcó al 911. Estamos hablando de segundos. De segundos. ¡Wow! Mucho más rápido que si desbloqueas su teléfono, que si le abres la aplicación de mi teléfono. ¡Claro! Abres la aplicación de mi policía y en lo que vas agarrando la señal. ¡No, hombre! Ya, ya te asaltaron. Ya van a 15 cuadras para allá. No sé. Oye, Soliker está increíble. Es correcto. Ok. ¿Qué dicen? Que hablo y te contesta el de movimiento naranja y se pone a cantar son unos. ¿Te la sabes, Soliker? No, sí la he escuchado, pero no. Pero no la bailas, no la bailas todavía. Oye, a ver, Soliker. Pues está buenísimo. Sí. ¿Cómo no conocemos todo lo que puede hacer nuestro aparatito? Sobre todo, ya deja tú de esto, el otro, estar metidos en el Instagram y chateando y no sé qué. Sino algo, una emergencia, una real emergencia. Pues sí, por eso como han estado sucediendo estas cosas, muchas agresiones en contra de mujeres. Desgraciadamente, sí. Y problemas en el transporte público o privado, ya se ha concesionado o estos servicios de transporte, cosas por medio de aplicaciones. Pues entonces, busqué este tipo de cosas para comunicársela a la gente que nos ve y sepan lo que pueden hacer con este teléfono. Y se sientan más tranquilos y protegidos. Ajá, claro. Incluso si el GPS está apagado, se enciende y manda la última ubicación, ¿eh? En la que estuviste. Oye, eso es increíble. A ver, Badenuex, si el teléfono está apagado, manda tu última ubicación. ¡Wow! Eso está, está... Oye, Soliker, qué bueno, qué bueno que nos estás platicando eso, pero deberíamos de replicarlo. Yo no tenía ni idea de lo que tú me estás diciendo. Y creo que muchas mujeres tampoco nos sentimos vulnerables. Bueno, hombres también, por supuesto, perdón. Va de nuevo, no se vayan a sentir agredidos porque simplemente no los involucré en la conversación. No, a ver, todos, todos. Y de alguna manera creo que esto es sumamente importante porque, desgraciadamente, vivimos en un país con muchísima inseguridad donde cualquier cosa puede suceder en cualquier parte. No importa la colonia en la que estés, no importa en el estado en el que estés. Definitivamente podemos... En el estado me refería a un estado de la república, ¿no? Que si tomaste... ¡Aunque también! Si tomaste o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es de gran, gran ayuda. Soliker, ¿tú cómo te enteraste de eso? O sea, me refiero, dispénsame que te lo pregunte, pero yo ya le agarré, ya vi todo lo que hace este teléfono. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de cosas para que tú las sepas? ¡Guau! Bueno, lo pueden encontrar en la página de Apple. ¡Estudias! Ajá. En la página de Apple, en donde te dice acerca de las emergencias, llamadas de emergencia. O nosotros, que yo, por ejemplo, me dedico al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. ¡Claro! Pues, este, son de las cosas que, que, que se negocian porque el 911 acaba de entrar en funcionamiento, por ejemplo. Entonces, antes en México no servía. ¡Claro, claro, claro! Porque, dependiendo de la ciudad, bla, 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 etcétera, sí, 046 para algo, no, que, bueno, lo que, lo es lo mejor que pudieron hacer, ¿eh? O sea, ponerlo con un mismo número. Había como, fíjate, yo una vez reporté en un 040 y algo, pues, que se estaba quemando en parte de la carretera, venía yo de Cuernavaca, aquí a la Ciudad de México, y apenas estaba empezando un pequeño incendio. La verdad es que no había, eh, no había muchísimos coches, por lo que yo, pues, reporté. Y me dijeron, pero es que usted está hablando a otro lado, tiene que hablar. Le digo, oiga, ya para cuando me contesten en el otro, le dije, esto ya empezó el incendio, ya el incendio llegó a Acapulco. O sea, ¿cómo es posible, no? Es que nosotros no tenemos... Entonces, ahora, pues, bueno, ya lo unificaron. Sí, es una de las cosas buenas de este gobierno, la verdad es que se tardaron en hacerlo, pero ya funciona. Ya funciona. Esto, esta función, en cualquier país que tenga un número de emergencia, ya lo trae Acapulco precargado. Si te vas de viaje a Estados Unidos, igual le vas a marcar esta forma, y también marca 911. Si te vas a Canadá, también lo hace. Lo hace. Ok, mira. Y el único lugar donde entiendo que no funciona por una legislación local es en Corea del Sur. Ok. La parte de geolocalización. Ya, órale, qué interesante, Soliquet. O sea, básicamente estás protegido. ¿A qué te quieren echar una porra? Una, dos, tres. Soliquet. Soliquet, Soliquet, Soliquet. Son unos payasos, pero están tan... De verdad, todos empiezan a... Órale, sí sirve, no sé qué. Empiezan a echarte porras, Soliquet. Para qué vas que te queremos, te apreciamos muchísimo en este programa. Y yo a ustedes. Muchísimas gracias. Oye, Soliquet, bueno, entonces no se tiene que bajar nada, el teléfono ya lo trae, ahí está, usted ya lo pudo ver, ahí lo pudo comprobar, algo que yo ni sabía. Ya se me puso la cámara frontal, ay, se asusta uno cuando la ve. Pues bueno, ahí está. Solo les recuerdo, para que se mande su localización, necesitan dar de alta al contacto de emergencia. Ok, ok. Pueden poner varios contactos, puede ser papá, mamá. Mamá. Novia, novio, novia, pueden ser varios contactos, pero los tienen que agregar de forma manual. Ah, ok, ok. No los agregan ustedes, no mandan la localización a nadie. Ya, ya, eso es bueno también. Es importante y eso lo hacen en la aplicación de salud. Ok, en la aplicación de salud. Sí, aquí está, en salud. Cuando te pide tu ficha médica, te vas para abajo y te dice contactos de emergencia. Ahí le pones agregar un contacto y entonces a todos los contactos que tú les pongas, les va a mandar tu última ubicación. Perfecto. All right. El teléfono cambia de ubicación y les manda una actualización. Se manda la actualización, eso está increíble, híjole. Ojalá nunca la tengamos que ocupar, pero ahí está, ahí está lo que nos acaba de decir José Soliker, de verdad es súper importante. Gente, por favor, que nos está viendo, que nos está escuchando, no nada más se quede con la información. Pásela, 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 réplíquela, porque en este país, ¿qué le puedo decir? En cualquier momento lo podríamos ocupar. Y si te quitan el teléfono o ya no tienes acceso a él, si se quedó activada la función, no la pueden apagar. Ah, no la apagan. Está increíble, ¿eh? O sea, bien. Esto lo hizo Apple, ¿verdad? Correcto. Pues sí, es que también traen todo. Ellos escribieron el libro, por así decirlo. Soliker, ¿algo más que quieras agregar? Eh, no. ¿Nada, no? Oye, te invito a comer, ¿no? Nada, ok. Que te ves muy bien, cuando quieres vas a comer. Muchísimas gracias, Olga. Oye, Mari ya ha vuelto a verme como, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo la jaiba? ¿Por qué? Somos tres, un, dos, tres, dos. Somos ocho, Soliker, pero todos te queremos. Pero todos te queremos mucho. A los ocho nos vamos a comer un día. Ah, perfecto, perfecto, right. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Soliker, por como todos los viernes darnos tus recomendaciones. De verdad, te agradezco mucho. Hace un rato me estaban preguntando ahí por Twitter que si la app, que si esto, que si el otro. Ya se las mandé también. No sabían cómo se llamaba bien. Les digo, pues pongan atención. Está en la pleca, muchachos. Pero bueno, de todos modos, para mí es un gusto contestar todo lo que me estén preguntando. Entonces, ahí está. Pues muchísimas gracias, Soliker. Beso, abrazo. Y pues nos hablamos el próximo viernes. Igualmente, nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana. Sale, pues. Bye, bye.